Este proyecto es para los alumnos de quinto y sexto año de la secundaria y tiene como objetivo acompañarlos en la elección de las distintas carreras y de las universidades. Comenzamos con los alumnos en quinto año con dos eventos, la Expo Universidad del Colegio Marín donde concurren los estudiantes de quinto año y allí visitan stands y talleres y en ese lugar se encuentran todas las ofertas educativas de nuestro país. El otro evento importante es el Encuentro Puente que como su nombre lo indica es un encuentro entre estudiantes de quinto y sexto año con ex-alumnos. Como su nombre lo indica este encuentro consiste en conversaciones, charlas sobre las carreras que eligieron, universidades. Cuando los estudiantes llegan a sexto año realizamos un sondeo de intereses y de áreas y con ese sondeo realizamos una planificación anual que consiste en talleres, actividades y visitas a universidades. Esto concluye con las prácticas educativas laborales que iniciamos en el año 2018. El objetivo de estas prácticas es que los y las estudiantes vivencien una jornada típica laboral, se acerquen a este mundo, ratifiquen o rectifiquen la elección de su carrera. Las prácticas educativas laborales tienen una duración de una semana, conllevan una ardua tarea entre las organizaciones y la escuela y los estudiantes también se preparan para ella porque realizan talleres de armado de CV, primera entrevista y un taller de oratoria. Este año junto a Sandro Sino me sumé al proyecto y programa de articulación con universidades. Trabajamos juntas en el programa de prácticas educativas laborales y en la edición 2022 participaron 88 estudiantes y 45 organizaciones. A pesar de los cambios estructurales que sufrió el mercado de trabajo luego de la pandemia, logramos diversificar las propuestas de organizaciones y participaron multinacionales, pequeñas y medianas empresas, organismos públicos, organizaciones sin fin de lucro, cooperativas y no solo se diversificaron las opciones en donde nuestros estudiantes pudieron realizar sus prácticas, sino que también se diversificaron las preferencias y opciones que ellos eligieron. Yo elegí la pasantía de medicina en el hospital de San Isidro. Si me enamoro de la medicina con esta pasantía, me lanzo a estudiar los 10 años de medicina. Mi pasantía es ingeniería industrial en la empresa Conca. Espero en esta semana poder ver cómo trabajo en ingeniería industrial. Voy a estudiar arquitectura y voy a hacer la pasantía en la constructora sobre mi campo. Lo que quiero lograr con esto es saber cómo es el día a día de un arquitecto, cómo se aplica la arquitectura en los distintos campos. Voy a ir a la empresa Silobabs. Yo con esta pasantía quiero que me ayude a tomar la decisión a ver qué carrera quiero estudiar, porque todavía no estoy muy segura. Y esta pasantía es de marketing, así que espero que me ayude. Y voy a hacer una pasantía en ingeniería industrial en Siemens, ya que es la carrera que quiero estudiar. Y me interesaría ver si realmente la carrera es como creo, que abarca varios números y varias partes de la empresa para solucionar problemas de medicina. A ver si es realmente lo que quiero. Voy a estudiar Relaciones Públicas y voy a hacer mi pasantía en Body Pharma. Mis expectativas son poder saber cómo es el trabajo en equipo, cómo desarrollar planes a futuro. Y bueno, nada, conocer un poco más cómo se trabaja en un laboratorio que no es lo mismo que una empresa. Voy a estudiar Medicina, probablemente en la UBA, y voy a hacer mi pasantía en el Hospital del CEMIC. Y yo espero, con esta pasantía, poder ver qué es realmente ser médico. Estoy en la Orientación Económica. Voy a participar en la pasantía con una empresa llamada Viajeo, que es de comunicación social. Estoy entre marketing, comunicación social y publicidad. Y nada, quería ver si me gusta realmente lo que es. Quiero estudiar Dirección de Negocios y hago la pasantía en Transcargo, que es de comercio internacional y me interesa saber más o menos cómo es la onda de las exportaciones y cómo es la parte administrativa de todo ese trabajo. El año que viene me voy a anotar en Derecho, en la UBA. Voy a hacer la pasantía en Leonhardt y Ditt. Y esta pasantía me genera mucha ilusión, ya que es vivir el día a día de un abogado, además de juntar experiencia laboral para mi futuro. Voy a hacer una pasantía en Santander, Argentina. Me anoté ahí para hacer una pasantía relacionada en economía, ya que es algo que me interesa mucho. Y quiero experimentar cómo es trabajar en una empresa con tanta dimensión como el de Santander. Voy a estudiar Ingeniería Biomédica. Voy a hacer la pasantía en el ITBA, en Bioingeniería. Y espero familiarizarme más con la carrera y entender más sobre esta y de lo que sepa. Cuando termine secundario voy a estudiar Dirección Alimentaria. Y mi pasantía la elegí en Puma, ya que en un futuro me gustaría trabajar en alguna empresa deportiva. Y espero poder desarrollarme en el ámbito y ver si lo que quiero estudiar es algo que me puede llegar a gustar en un futuro. Yo voy a estudiar Biología y voy a hacer la pasantía en el Ingeri, que es el Policet. Espero aprender más sobre la genética y la biología molecular y poder hacer cosas más prácticas. Voy a ir a la pasantía en la empresa RISUTO para darle una imagen a lo que voy a estudiar, que sería Ingeniería Civil. Espero salir a la pasantía sabiendo cómo se trabaja y para dar un buen futuro a Ana. ¡Gracias! 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 en algo que les traiga mucha satisfacción y mucha felicidad, porque de eso se trata. Así que espero que haya sido una semana para que los pudiesen, aunque sea, ver y los ayude un poco al estudio. Yo fui al imperio legislativo. Ellos se encargan de hacer más transparentes los datos políticos, todas por una necesidad de trabajo. Hice las prácticas laborales en el estudio de Carvarela. La verdad es que tuve una experiencia increíble, me ha comido un montón. Siempre que tenía alguna duda sobre algo había alguien para escucharme y volverme lo que necesitaba. Estuve desde los tribunales hasta estuve aprendiendo cómo publicar un anuncio en el oficial. Me hizo confirmar que quería estudiar esa carrera. Hice mi pasantía en el GEMI de Biología. La verdad es que nos recibieron muy bien. Vamos a participar mucho de la manera práctica. Podemos hablar con otros expertos de otras áreas de la biología y tuvimos más una idea de todo lo que se hace en la biología y la verdad que es todo muy bueno. Hice la pasantía en CEMI, empresa de corretaje de granos, que estuve en el área de mercado de capitales. Empecé en el back office y ahí pude ver cuáles son las operaciones que yo ellos hacen y ver bien en detalle lo que hacen en el día a día. Y después me fui moviendo por toda la empresa. Pude tener un pantallazo muy completo de lo que es CEMI y de lo que ellos hacen. Y me sirvió, por supuesto, para mí, para decidirme de jugar a las finanzas. Tuve la increíble oportunidad de irme a Entre Ríos, a Paraná, a una empresa llamada Vogue Tumotors y pude ver todo el proceso completo de la fabricación de las placas, de los motores, de las baterías, también el desarrollo de todos los componentes, que es increíble. Tuve la suerte, por decirme, por mi carrera. Así es, ahora quiero colectividad en CEMI electrónica. Hice la pasantía en el INPA de bioingeniería. Estuvo muy interesante la experiencia. La verdad que me dio idea general de lo que era la carrera de bioingeniería y también una posible salida laboral. Además, dos salas eran muy agradables y también pudimos participar de la parte más práctica y el rumbo en un poco de educación en el laboratorio. Yo fui a Valiparma, un laboratorio a la marca de algunos humanos. A ver la experiencia estuvo buenísima. Nos trataron súper bien y pudimos ver más como la empresa y las formas de adentro, toda la organización que tiene, los clientes hábitos que hay. Los empleados y la de cómo pongo la experiencia. Yo tuve la suerte de participar en la pasantía en el estudio de abogado, soy John Harkin Lidl y personalmente por experiencia. Me gustaron mucho las actividades, como ir a tribunales, o poder ver cómo se va a dar una audiencia. Y también por parte de la gente del estudio decidí un gran trato. Así que definitivamente verifiqué que quiero estudiar esta carrera. Fui en el estudio de arquitectura y simbiosis y nos trataron muy, muy bien. Tenimos muchas partes de lo que es expresar como un arquitecto. Fuimos a obras, hicimos maquetas, mojamos. Nos trataron muy bien y respondieron todas nuestras preguntas y me ratificó que quiero estudiar arquitectura. Hice un pasantía de medicina en el CEMIR. Nos ayudaron por las distintas áreas de la medicina y la realidad es que nos acompañaron un montón. Desde ver un cadáver, a ver una cirugía, a medirle los latidos fetales. La verdad es que me ayudó fuerte a confirmar que quiero estudiar medicina y no solo eso, sino que quiero estudiar medicina. Este programa es solo posible con todos los actores de la comunidad y esperemos que el próximo año se sumen otras organizaciones, instituciones y empresas.